Una obra de enrejado que está haciendo la comuna al parque municipal. Desde la comuna lo que explican, que ya de hecho se está haciendo, estaba muy avanzada la obra, es que lo hacen para evitar más hechos de vandalismo, lo hacen para una necesidad de protección y de seguridad a los vecinos. Dicen que es una zona muy transitada, no solamente por vecinos del lugar, sino también por gente que va a conocer el parque y que este vallado es necesario. Pero los vecinos están en oposición a esta medida. Dicen que entre otras cosas no se tuvieron en cuenta el flagelo, por ejemplo, de las inundaciones y que cuando llueve demasiado, digamos, esto perjudicaría al lugar y a que el anegamiento de la zona sea aún mayor. Pero justamente estamos en contacto con Andrés Silva, que él es integrante del proyecto OSUR de Pergamino y que justamente nos va a explicar de por qué los vecinos están oponiendo al vallado. ¿Cómo te va Andrés? Gracias por atendernos. Natalia Magulleri, te saluda. Hola, buenas tardes y gracias por llamarnos. Andrés, justamente queremos tratar de entender la parte de los vecinos. ¿Por qué se oponen a este vallado que ya está en construcción? Bueno, en principio porque... A ver, hay dos tipos de vecinos en la localidad. Por un lado tenés los vecinos adyacentes al parque, dado que hoy por hoy está encuadrado, casi te diría, en el marco céntrico de la ciudad del parque municipal de San Martín. Y por el otro lado tenés todos los que somos de alguna manera propietarios del parque, que son los ciento y pico mil habitantes de la localidad. De ahí podés desglosar que hay vecinos adyacentes que están a favor porque creen estar más protegidos por rejas y, por supuesto, los que estamos en contra es que decimos con estas rejas no proteges nada y nos parece más una oportunidad económica para el que contrató y el que se quede algún vuelto, si se pudiera demostrar, que es en realidad una obra que traiga seguridad al predio. Claro. Bueno, pero desde la comuna lo que aducen es que ha habido actos de vandalismo en el lugar y están tratando de evitar o de prevenir ese tipo de actos con este enrejado. Sí, ese planteo todavía no han podido demostrarlo desde el municipio. Sí. Por lo cual queda en evidencia. De hecho, debido a los vecinos que nos oponemos, los concejales que de alguna forma rescataron nuestro planteo y lo llevaron al Consejo Liderante, pidieron explicaciones al respecto, a ver cuál era la seguridad de la que estaban hablando. De hecho, si se pudieran, no sé si en este momento están viendo las fotos en pantalla o no. Estamos viendo las imágenes, sí, sí, sí. Está bien. Podemos ver que las rejas son rejas que no superan los 2 metros 20 de alto, con un espacio por debajo que no está bien claro si va a ser tapialado o no. Si estuviera tapialado, la consigna de los vecinos preocupados por las inundaciones sería muy bien fundada porque estamos hablando de un lugar que está paralelo al arroyo pergamino. Sí. Y es un lugar que se podría decir bajo, con lo cual podría ser una gran barrera de contención que puede complicar las cosas. Eso todavía no lo podemos saber porque todo lo que fue la obra se manejó en absoluto hermetismo. Nos enteramos, te diría, posterior a que las rejas ya estaban construidas. Claro, claro. O sea, no sabemos todavía si fue llamado a legislación o no fue llamado a legislación, cuál fue el costo real. No tenemos básicamente información, no solamente nosotros, sino los propios concejales, que son los que, en definitiva, son los que defienden el interés del pueblo. Sí. Ahora, ¿qué inconveniente principal encuentran ustedes que se están oponiendo a este enrejado? No, nosotros lo que tenemos como principal es que hay dos cuestiones. Por un lado, la económica, ¿no? Estamos hablando de 800 metros lineales de rejas de hierro. Estamos viendo posiblemente, no posiblemente, vemos falencias en otros aspectos locales. Todavía tenemos muchísimas calles de tierra, tenemos todavía muchísimas casas sin cloacas o barrios. Tenemos muchas falencias que podrían ser salvadas en lo económico. Sí. Por el otro lado, vemos lo que es el enrejado del espacio público, ¿no? Esto ya, digamos, tiene que ver más con lo ideológico y moral. Lo que queremos es resguardar. Es como lo que se plantea cuando quieren cerrar una plaza con rejas. No lo vemos bien, simplemente eso. Es el espacio o el pulmón de la ciudad donde van todos los trabajadores, todo el fin de semana que tienen. Aquel que no tiene lugar para irse el fin de semana largo a Mar del Plata o a Córdoba, es donde vas a comerte las adictos. Y la verdad que no queda lindo el enrejado. No están dadas las explicaciones en cuanto a seguridad o inseguridad dentro del parque, porque no conocemos que ahí se produzcan hechos de inseguridad, como sí ocurren en el centro. Y, bueno, sentados en esa posición es que decimos, por lo menos frenen acá. Y con respecto a la principal sospecha con la cual vos arrancaste esta conversación, que tiene que ver con quién se lleva el dinero de una licitación que ustedes desconocen, de un acuerdo que escapó al conocimiento de los vecinos, ¿ustedes pueden probar algo, digamos, como para que tenga más fuerza su argumento? Bueno, ingresamos un pedido de información el día 27 y estamos esperando. En ese pedido de información lo que hacemos es exactamente esto. No presuponer nada hasta que tengamos este dato desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y desde la Secretaría de Hacienda, o el que corresponda, que nos diga quiénes son los que se presentaron a licitación, si la hubo, si no hubo, por qué no la hubo, quiénes son las empresas que hicieron oferta de trabajo, cuál era el monto propuesto. Y con esta información en la mano vamos a poder hablar seriamente de que si se está cometiendo algo que no se debe hacer o simplemente se hicieron las cosas bien, pero sin dejar contentos a los vecinos. Pueden ser dos situaciones completamente diferentes. Lo ilegal no está demostrado y creemos que se pueden dar explicaciones. De ahí en más, el otro ya pasa a ser, como te decía antes, un problema más bien ideológico y de vecindad. Nada más que eso. Claro. De todas formas, Andrés, ¿cómo continúa esto? Porque ya en la última sesión del Consejo Deliberante se trató arduamente este tema y sin embargo continúan las obras y la idea de la comuna es continuar, de hecho tener listo el enrejado para el comienzo de la temporada de verano. Sí, lo cierto también en este sentido es que ellos, uno de los planteos, más allá del tema seguridad, era proteger la puesta en valor del parque municipal. Otro argumento vacío también, porque no hay una puesta en valor del parque municipal. O sea, no hay una inversión dentro del parque municipal. Y otro de los argumentos de los concejales que se oponían era, pero díganos cuáles son, cuál es la propuesta, cuál es el proyecto para el parque municipal, cuál es el valor que se le va a agregar al parque municipal para protegerlo con un enrejado. Porque si no, podemos ir por otras opciones, podemos ir por la guardia urbana que ya está disponible en la ciudad, con un par de giros por el parque. Y estas respuestas no son satisfechas. No hay una puesta en valor o un vandalismo atroz que diga, vamos a proteger. Y hay una obra valiosa dentro del parque municipal, que es una piscina de natación pública municipal, que en el último año se le hizo el cerramiento para que sea utilizable en invierno también. que si bien eso podría ser un atenuante, no lo es porque ese predio en particular está con alambrados olímpicos y con guardia a las 24 horas. O sea que tendríamos las rejas por alrededor de los 4 kilómetros de circunferencia del parque, más aún el enrejado olímpico que ya creo yo que en este caso muy acertadamente protege lo que es la piscina. Sí, sí, sí. O sea, no se entiende muy bien. No, no, sí se entiende Andrés y entendemos la posición de ustedes, pero bueno, entendemos también que hay un lugar donde esto se puede discutir, que es el recinto del Consejo Deliberante, y esperamos que así sea la semana que viene que se vuelva a tratar el tema. Bueno, sí, sí, creemos que va a volver a ser tratado y por eso también vamos a esperar la contestación respetuosamente de los estamentos que corresponde. A ver, creo que es importante también saber el dato de cuánto nos está costando esto como pregaminenses para saber dónde están las prioridades del municipio en este momento. Claro. Bien, te agradecemos Andrés muchísimo por este contacto y bueno, por supuesto vamos a seguir de cerca esta situación a ver cómo continúa de acá a fin de año. Cómo no, te agradezco mucho la comunicación. A vos, gracias. Hasta luego.